todo muy bien todo muy bien usted va para una actividad de la fuerza del pueblo va a hacer su anuncio hoy de que apoya a Celina Méndez yo la apoyo claro que la apoyo y me lo ha dicho públicamente así es atención mucha atención oiga esto doctora lanzan nuevos tenis Jordan a ritmo de denbo oigan por donde anda esa vaina pero mira fue una campaña muy interesante porque le dieron la tarea a Chencho Autosonido que es una compañía en Moca en España, la provincia de España que se encarga de montar las bocinas en los vehículos de sus bocinones Jordan le dio la tarea de hacer el lanzamiento oficial de los AJ1 High OG Rojos Atresanal y oye como arranca la campaña con un dembo de artistas dominicanos lanzada desde Santo Domingo y se pone todo en la página oficial de Jordan y es todo el mundo con los tenis puestos o sea que ya vemos por donde anda la República Dominicana y el dembo un aplauso al más grande de todos los tiempos el Goat Michael Jordan por tomar en cuenta la República Dominicana aplauden a que Lebron no lo hace a que Lebron James no lo hace por cierto quien ganó ayer entre Denver y y los Lakers me parece me parece que Denver me parece me parece que Denver pero vamos a hablar de eso ahorita ahorita parece que duele sí hay mucho contenido y no vamos a hacer deporte está bien que no doctora le gusta el baloncesto doctora sí sí no lo entiendo pero es entretenido entretenido lo único que hay que entender ahí es que la bola entró por el uñito ay dios mío porque usted se sorprende porque no es así esa es la realidad esa es la realidad mire doctora el tema de hoy muy interesante ay sí un tema muy bueno pero hay que es un tema que hay que llevarlo con mucho cuidado porque hay gente hay muchos seres humanos en la vida con mucho dolor por haber exigido y esperado tanto mira nosotros aquí hemos hablado en repetidas ocasiones el tema de la dicotomía verdad o los extremos y esa situación tenemos que tener cuidado porque todo tema inclusive este si se lleva a los extremos pues entonces ahí nos quedamos estancados nosotros como seres humanos somos muy rápidos en elegir y en exigir y en decir bueno yo quiero estas cualidades de mi pareja pero somos muy densos en tener claro que yo estoy dispuesta a dar a esa persona y es yo entiendo donde usted está marcando su punto en que hay muchas personas que por situaciones de dolores pasados situaciones de conflictos pasados pues entonces se vuelven una especie de de cinta métrica para medir a cada ser humano que pretende cortejarlo me gusta el término y usted ve que nadie aplica y nadie califica ni llena sus expectativas entonces tenemos que tener muy claro usted nadie tiene que venir a llenar sus expectativas y usted tiene que saber si usted llena las expectativas del otro o no me gusta esto es de doble vía esto no es de allá para acá y nada de aquí para allá así es a mi hay algo que me llama la atención dicen que los hombres tienen tres etapas yo creo que a ti te ha pasado oye el hombre tiene supuestamente tres etapas está la del pavo que se ríe muy bien está la del cóndor que se come la del pavo muy bien la del cóndor que se come todo lo que aparece por adelante como en escoba y ya va la del águila que es cuando elige su presa entonces va y dice esa es la presa que yo quiero esa es la mujer por la que yo me voy a decidir muy bien como cazador exacto como un cazador fija su presa y va en busca de ella en el caso de nosotras tenemos el problema que no nos vamos haciendo más interesantes nos vamos poniendo más viejas y es una realidad pero en la vejez es interesante yo no me cambio yo como yo tenía 20 años ojalá yo haber nacido con 40 todo maravilloso si le dicen al señor eso dice bueno de una vez dice lo poetiza gallina vieja da un buen caldo el perro aquí el perro el perro el perro siga señor pero en el caso de eso yo le puedo decir tengo una etapa que me gusta la de los 2000 pero también la de los 70 ya que bueno que se defina lo perdimos ya hace rato está maravilloso él está en la etapa del condorito está muy bien que disfruten el caso el caso es que dice ahí a nosotras nos pasa la cosa de que dicen recuerda que el que busca un superman termina con un pen ahí va termina así lo escribió así lo escribió Ricardo Arjona entonces nosotros vamos en ese sentido pero es una pregunta o una disertación por eso porque nos desesperamos es que viniste hoy que te comiste como 25 lenguas de carpintero no son muy duras son duras son duras termina entonces en esos dos nosotros relacionarnos muy diferente los hombres van super ganando con el tiempo las mujeres vamos perdiendo yo tengo un paréntesis antes de que tu responda y para que porque difiero de lo de Jenny una disertación yo pienso que en la etapa de la mujer que está más clara que sabe exactamente lo que no quiere en la edad suya en la edad mía bueno no lo quería personalizar tanto pero en la edad mía que estoy claramente no sé lo que quiero pero sé exactamente lo que no quiero la que decidimos somos nosotras nosotras no somos las que estamos esperando que nos escojan uno tiene la capacidad de escoger la persona que llega a tu vida mira esto es que bueno me encanta y Jenny tu programa está muy bueno y Jenny tú dices lo contrario totalmente que tú no vas a escoger sino que te escoja no a mí no es que claro es que sí es que la oferta y demanda viene depende el problema es que tú vas teniendo y tú se vas mirando además el público que me gusta también es más joven que el de Seliné sí doctora yo no lo quiero ni con Pastien el programa está muy interesante doctora mira aquí están las dos posiciones así es yo soy pediatra ella es geriatra no no esto se puso huevo no lo quiero con pamper ni menor ni pa niño ni pa viejo lo quiero de mi edad de Valladolito el baño cercano a mí espérense espérense por favor orden yo tengo un joven te amo respetemos a la doctora a Angie repítame eso por favor en silencio atención cámara atención cabina atención dice la señorita diga lo que usted dijo por favor que yo soy pediatra la geriatra es Seliné a mí no me gusta geriatra usted es geriatra y usted es pediatra entonces yo digo que yo no lo quiero ni con pamper ni con pastillas yo quiero una persona que esté de acuerdo a mi edad siempre he tenido personas que van de acuerdo a mi edad porque entiendo que cuando uno busca una pareja como muy distante los problemas son mayores pero yo respeto la opción la opinión de cada uno yo tengo un hijo de 20 años y sería una incoherencia de mi parte que yo ande con un muchachito una pregunta que machaque aunque tenga chaques son las 12 de la noche debiste decirme para quedarme en mi casa hoy era al mediodía hot oye al mediodía matadita pero yo no dije nada yo no dije nada pero yo no dije nada doctora ya un ser no te escuchó la conversación aquí es el don productor y el don conductor así mismo aquí no está el otro para que quede claro yo vengo aquí a este programa y lo concebimos para divertir yo también bien hecho y que la gente se divina bien hecho así que el que lo cogió con su doble sentido es su problema yo creo que la conversación de Jenny Seliné dio un contexto perfecto para el tema ambas están en su derecho y ambas están en la razón porque hay una realidad y es una presión social que lamentablemente la mujer todavía siente cuando la mujer pasa de cierta edad y no ha llegado a tener una relación formal aunque esté fallida la relación no importa pero ya a veces en la sociedad es mejor ser divorciada que nunca casarse siempre porque hay una presión social de que espera que tú formalices una relación cuando pasan los años entonces tú sientes como voy a tener menos oportunidades una percepción muy individual de la mujer ahora hay otra parte donde ya uno tiene cierta edad y uno va dándose cuenta que esa desesperación que uno tuvo en algún momento de su vida no es tan necesaria porque tú comienzas a sentirte tan cómoda en tu edad tan cómoda en la claridad que tú tienes de cómo cuándo y qué quieres en tu vida que ya no hay presión ya tú dices me gusta la relación de esta forma de esta forma de esta forma usted no está de acuerdo ah bueno qué pena no llame más cambio y fuera entiende entonces qué pasa con esto y por qué la diferencia y la dicotomía en cuanto a postura es la edad cuando nosotros tenemos de los 13 años porque ya las niñitas de 13 se están enamorando de 13 años a 24 años no somos tan selectivos ni hombre ni mujer en escoger pareja o sea no es que vamos a coger cualquier cosa pero no tenemos tanta no hay tanto estándar tanto estándar ni tanto prigilio aparte de que no lo tenemos claro porque no lo tenemos claro Carlos o sea a veces creemos a esa edad que queremos una cosa pero luego que alcanzamos una madurez vemos que eso que yo supuestamente quería ya no lo quiero ahora luego que yo tengo de 30 a 50 a 55 años 35 32 33 a 55 60 años ya yo si estoy cuidando de mí más y cuidando de lo que me va a venir más por ende cada una de mis decisiones tanto en el contexto amoroso como en el contexto financiero como en el contexto familiar va a ser mucho más pensado brillante la doctora alguna pregunta de los jóvenes ya que las dos señoritas aquí la pediatra y la geriatra se han cogido el show para ellas tomando notas solamente tomando notas si es así yo prefiero ser geriatra y usted señor yo estoy como dice la doctora estoy en la etapa de los 30 años yo estoy en esa etapa en donde yo soy lo que yo quiero y soy lo que no quiero y cuando estoy en una dinámica con una persona mi interpretación tengo una dinámica con una persona que no estamos conociendo cuando veo cosas que no me gustan bueno en verdad mira no y bye el sábado me dieron ganas de casarme porque estaba en una voz y estaba muy buena me di cuenta que no era ganas de casarme era ganas de celebrar la fiesta en términos prácticos no no demasiado ácido él está en la etapa real real ahí volvemos ahorita que su vida es muy armónica no solamente en apariencia la manera en que él está viviendo es armonía plena porque él tiene un vagón él es un tren el corazón de él es un tren como con 500 vagones como con 500 vagones pero ese muchacho de repente eso está loco no no está loco él está claro no pero mejor esta es la etapa que él tiene que hacerlo yo nada más le digo cuídese no lo único que porque él tiene todo su derecho él tiene solo 30 años él tiene su derecho a tener todos esos vagones el tema es que cuando usted sabe que usted es un tren de muchos vagones usted a cada una de las personas que se vayan a sentar en esos vagones usted tiene que aclararle que hay muchos asientos 100% entiendes para que no estés por la vida atropellando ilusionando pero si tú vas con una persona tan adulta como tú y le dices mira yo quiero una relación de dos meses y un mes de ningún mes de un día de mediodía está de acuerdo sí ya no hay problema y que esa persona sea mayor de las y la gente no anda en complicaciones entonces cuando uno va a salir con una persona uno le tiene que decir mismo que es lo que uno quiere mira claro debe haber un protocolo ahora hay un protocolo pero que preferimos nosotros realmente preferimos la responsabilidad afectiva de yo ir directamente con una comunicación asertiva y prudente y decir realmente lo que yo quiero o que me vengan a vender un sueño una maravilla bajame el sol la luna las estrellas es lo que te digo no tienen responsabilidad afectiva y nosotras las mujeres no estamos preparadas para recibir esa responsabilidad y esa claridad afectiva porque se ofenden deben estar la mujer está preparada para esa responsabilidad afectiva no estamos preparadas para que el hombre para ella decirle al hombre mira yo ando buscando en esta etapa de mi vida esto después de cierta edad la mujer si lo tiene pero recibirlo del hombre el hombre es un bandido fíjate la pregunta que hace Seliné el hombre no sirve para nada y tiene que decirme eso de la primera cita claro pero fíjate que si un hombre viene y nos corteja y nos dice fíjate sería genial que nosotros planeáramos y tú le ves como esa semana y esos 15 días vendiéndote un mundo uno comienza como a pararse derechito y ilusionarse sin embargo al melo dos meses tres meses de tú salir con esa persona tú vienes y se desaparece o se va desinflando pero si esa persona te dice mira Seliné tú eres una mujer muy preparada me sería fascinante salir contigo realmente yo no estoy buscando una relación seria si tú estás de acuerdo podemos salir de manera ocasional tú fácilmente te puedes ofender pero cuando viene a ver tú no quieres una relación seria tampoco pero el hecho de no estar nosotras tan acostumbrados a esa sinceridad nos frisa tú vas a ser diputada yo quiero una de las exoneraciones si yo lo que quiero una exoneración me gustó pero hay un detalle doctor hay un problema nosotros nosotros ahora queremos leer los términos y las condiciones después que nos besamos después de los besos que queremos leer los términos y condiciones después que ya nosotros hemos besado y todo y como tú vas a leer los términos antes si no te gusta eso es una realidad está bien pero entonces ahí entonces radica el problema porque cuéntame quién se queda enganchado por un beso estoy hablando de besos nadie si usted se queda enganchado después de un beso revísese ese fue el beso no no perdón pero yo creo que pasa con el paguete llega el beso cuidado muchacho tú no sabes todo lo que a mí me contó tú no viste lo que yo hice ayer ya está frío adelante adelante a ver a ver llega el beso lo que yo he notado por lo que me cuentan mis amigos claro te gustó es lo siguiente que inmediatamente termina el asunto de los besos y ya la mujer está preguntando ¿y qué nosotros somos? hoy nada un beso pero es precisa yo te hago una pregunta usualmente tus amigos ¿qué le dicen? ah yo no sé porque yo no yo no te hicieron un cuento completo no no y no he vivido eso regularmente el hombre lo que dice es una frase relacionada a todo lo contrario de lo que es responsabilidad afectiva o sea le dice cosas como bueno creo que podemos llegar a algo creo que ya somos novios o le dicen esto es bien común pero ya nos besamos tú eres mi novia y el hombre sabe que no es así pero la mujer quiere escuchar eso y el hombre lo sabe pero hay mujeres que también dicen ya tú eres mi novio en menor proporción y entonces en este momento el hombre puede decir no 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 yo te pedí un beso tú me lo dices fascinado de recibirlo porque estuvo muy bueno pero no estamos a tiempo de decidir una relación ahora si tú quieres vamos a conocernos así es yo pienso que eso es lo mejor doctora brillante como siempre se evita en uno muchos sufrimientos cuando esta señora esta doctora Fernández viene aquí viene aquí esta cabina la deficiencia que tiene en luces aquí en luces ella la la subsana un aplauso a la doctora Angie Fernández nos vamos nos vamos a ¿eh? a sus redes doctora muy importante señores estamos en el centro de apoyo y asistencia psicológica un equipo de terapeutas y psiquiatras listos para recibirles ocho cero nueve seis nueve dos treinta setenta nos vamos al cambio cuando regresemos más Selly Tips la biofilia Scipe la biofilia la biofilia la biofilia la biofilia Gracias por ver el video.